Ay, güey, pues vamos a continuar esta madre, cabrón. ¿Ya me vio? Ah, el segundo estuvo muy light. No seas mamón que me voy a poder mover aquí también, güey. Güey, que me mueva me causa más estrés. Porque este güey parece que se acaba de chingar una buena línea. ¿Qué mierda fue eso? Ay, ya se cayó este pendejo. Tengo miedo. ¿Qué fue eso? ¡Puta, cabrón! Ay, güey, no, 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 no. ¿Me salvo entonces de la cama? Ay, banda, me estaba viendo. Me estaba en el culo. Lo siento. Dios está aquí, está aquí. No, ya valió madre. Lo vi. Lo vi. Oh, puto. Lo f***. Uy, f***. Uy, cobroso. Seguro. Dos. Dos horas después Va a alegrar el alfa ¿Qué fue eso? O sea, venga Órale, vamos a la verga Un chupiche papá Ojeté ¿Qué fue esto? es muy bien ¡ay miro! uy, ¿estás listo? si, ya me di cuenta vamos a ver van 2 y van 3 adiós poquita eso hay un copito y tres acá vamos a la mierda vamos a la mierda no podemos seguir soportando estas mamadas cabrón no 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 si te he checado las cámaras, que chéjalo pero en frente que dios me doblía que pedo hello no llevo un chico acaso no lo viste venir 3 y 28 de la madrugada no lo viste 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 no levo suena no levo No, 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 ahora sí ya valió verga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Si gané No mames que si gané Que mamada La estrategia es Que te rompan las cámaras Todo se vuelve mucho más fácil A eso se le llama estrategia No mames No me la creo la neta No me la creo No me la creo